En el vídeo de esta semana, hablamos de un sistema para reducir la alopecia basado en la hipotermia, es decir, basado en el frío. Es un sistema que ha demostrado científicamente que funciona, pero por el momento solamente en un tipo concreto de alopecia. No te pierdas este vídeo porque ya verás que es muy interesante y seguro que descubres cosas que no sabías. ¡Comenzamos! Como sabes, existen y han existido muchos tratamientos para la alopecia, más o menos imaginativos, durante la larga historia de la alopecia. Uno de estos sistemas, pero que realmente sí que se ha demostrado eficaz para el tratamiento, se basa en aplicar frío en el cuero cabelludo. Existen diferentes formas de aplicar frío en el cuero cabelludo, pero hay unos dispositivos diseñados específicamente para ello. En realidad, no son más que unos aparatos que bajan la temperatura. Hace unos años, para conseguir esta bajada de la temperatura, se utilizaban paquetes de gel con presas frías o gorras que mantenían el frío, pero que debían cambiarse con cierta frecuencia para mantener la temperatura baja porque se iban calentando. Sin embargo, las nuevas gorras tienen un líquido frío que circula por su interior y están conectadas a un ordenador que mantiene la temperatura muy constante. En el año 2015, la FDA americana aprobó ya el uso de estos aparatos para prevenir un tipo concreto de alopecia. Con ellos, se consigue mantener una temperatura en el rango próximo a los 0 grados centígrados, que quiere decir fresquito, fresquito, fresquito. El frío lo que hace es contraer los vasos sanguíneos, es decir, que se hacen más estrechos y, en consecuencia, llegará menos sangre al folículo piloso. Pero, David, siempre hemos dicho que lo que nos interesa para el tratamiento de la alopecia es justamente lo contrario, que llegue más sangre al folículo piloso y no que llegue menos. Efectivamente. Por eso, este sistema de frío no es para tratar todos los tipos de alopecia, sino para tratar, o mejor dicho, para prevenir un tipo muy concreto de alopecia. Es la alopecia que aparece cuando un medicamento llega al pelo y hace que se caiga. Estamos hablando, como quizá ya habrás imaginado, de la alopecia que aparece en los tratamientos de quimioterapia, también conocida como efluvio anágeno. Es muy sencillo de entender. La quimioterapia funciona matando las células que se dividen muy rápidamente, como, por ejemplo, las células del cáncer. Pero la quimioterapia no puede distinguir entre las células cancerosas y otras células normales que también se dividen muy rápidamente, como son las células del folículo piloso. Por este motivo, al aplicar algunos tipos de quimioterapia se cae el pelo, porque las células del pelo se dividen muy rápidamente. En estos casos, si enfriamos el cuero cabelludo, si aplicamos estas gorras de frío en la cabeza, también hacemos que las células estén menos activas. Podríamos decir que es como si las células estuviesen más dormidas y los medicamentos de quimioterapia no las atacaran tanto. Además, el frío reduce el flujo sanguíneo, como decíamos antes, de forma que llega menos quimioterapia también al pelo. Así actuará por dos mecanismos. Primero, llega menos sangre al cuero cabelludo y, por tanto, menos quimioterapia. Y, segundo, reduce la actividad de las células del folículo piloso. Evidentemente, no todos los tratamientos con quimioterapia hace que se caiga el pelo, pero se estima que cerca del 65% de los tratamientos con quimioterapia van a producir una alopecia. De hecho, hay algunos tipos de cáncer en los que esta alopecia es especialmente frecuente y en las que los gorros de frío pueden ser más efectivos, como es el caso del cáncer de mamá. Si bien perder el cabello puede parecer un pequeño precio a pagar para prevenir que el cáncer vuelva a salir, es un efecto secundario que a menudo es muy difícil de soportar. Perder el pelo puede ser duro para la propia imagen, pero, además, es un recordatorio constante de la enfermedad. La mayoría de las veces es una alopecia reversible, es decir, que después de acabar la quimio, el pelo volverá a salir, pero muchas veces con cambios en su forma, en su color, en la cantidad, etcétera. Esta caída de cabello se produce por un efluvioanágeno, que no hay que confundirlo con el efluviotelógeno del que hemos hablado en otras ocasiones. Es verdad que la quimioterapia también puede producir un efluviotelógeno, pero no vamos a entrar en estas disquisiciones ahora que no vienen al caso. Y reducir esta caída va a mejorar la calidad de vida de los pacientes que necesitan el tratamiento con quimioterapia. Los fármacos o medicinas que se han probado para tratar este problema, como el minoxidil tópico, el finasteride, la espinolactona o el cacitriol tópico, no han demostrado resultados satisfactorios, y además podrían ser peligrosos al aumentar el efecto de los estrógenos en el cáncer de mamá, por ejemplo. Ya hemos dicho antes que se han demostrado en numerosos estudios que el enfriamiento de cuero cabelludo es útil para prevenir la alopecia secundaria a quimioterapia. Pero, ¿cuánto de eficaces, David? Pues la mayoría de los estudios han encontrado que previene la pérdida significativa del cabello en aproximadamente el 40-50% de las personas. Y esto significa que aproximadamente la mitad de las personas que usaron el enfriamiento del cuero cabelludo mantuvieron al menos el 50% de su cabello. No es una mejora del 100%, evidentemente, pero son porcentajes esperanzadores. ¿Y el casco de frío previene la caída de cabello en otras partes del cuerpo? Pues lamentablemente no. El enfriamiento del cuero cabelludo solamente tiene efecto donde se aplica, es decir, en la parte superior de la cabeza. Por tanto, la caída del cabello de otras áreas, como las cejas o de las pestañas, o otras áreas del cuerpo, no se va a detener. ¿Y tiene algún papel el casco de frío en otro tipo de alopecia, como puede ser la alopecia androgenética, Laura? Pues por el momento, estos cascos no tienen ninguna recomendación en la alopecia androgenética y no tenemos evidencia de que sean útiles en otras causas de caída del cabello. ¿Y cómo se realiza el procedimiento? Pues puede usarse antes, durante y después del tratamiento con quimioterapia. Lo más habitual es colocarlo unos minutos antes de iniciar el tratamiento y mantenerlo hasta transcurrido un tiempo después de haberlo finalizado. De este modo, se consigue evitar al máximo que el fármaco llegue al folículo piloso. De manera general, se debe colocar aproximadamente 30 minutos o 45 minutos antes de que comience la infusión de quimioterapia para permitir un enfriamiento gradual del cuero cabelludo. Y luego se va a mantener durante un periodo de tiempo después del final de la infusión, generalmente unos 90 minutos, dependiendo del esquema del medicamento utilizado. ¿Y puede tener efectos secundarios, Laura? Pues como cualquier tratamiento médico, puede tener efectos secundarios, aunque la mayoría de las veces son leves y bien tolerados por los pacientes. Algunos de esos efectos son lógicos, ya que podemos tener sensación de frío intenso, escalofríos, dolores de cabeza o contracturas musculares. Algunos autores han mostrado preocupación porque al no llegar la quimioterapia a cuero cabelludo podría aumentar el porcentaje de metástasis en esta zona, pero se ha visto que el riesgo de que esto suceda es realmente mínimo. En resumen, podemos decir que el uso de gorras de frío automatizadas es una opción aprobada y generalmente bien tolerada para prevenir la alopecia del efluvio anágeno. El cáncer de mama es donde ha demostrado mayores beneficios. La técnica no parece aumentar el riesgo de metástasis cutáneas ni parece comprometer los resultados oncológicos. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.